Buenas tardes. Vamos a empezar con una anécdota. Un holandés en el XVII, pintor, marchante, que dedicaba gran parte de su tiempo a la vida en Inglaterra, compró una obra del marchante, Salomon Novelgears, para dárselo como regalo al rey inglés, Carlos I. Puede que sea esta la obra, pero no se sabe a ciencia cierta. Es la Virgen María con el niño y Santa Catalina y resultó ser una de las obras de Anton Van Dyck. El pintor mismo dijo que era una copia. En primer lugar, por supuesto, nos planteamos que es extrañísimo que un autor diga algo acerca de su obra, Van Dyck en concreto, y que diga que sea una copia. Pero tenemos razón en creerle, porque se dice que no se sabía que hubiera una obra comparable de Van Dyck. Van Dyck y Rubens había dicho que esta obra en Holanda era inferior a la obra que estaba ahora en posesión del inglés. Y por lo que se sabe, pues es de lo mejor que se puede decir. Se da a entender que Van Dyck tenía razones para no valorar esta obra, pero también se sospecha que quizás hubiera alguna razón ulterior. Ambos en principio lo consideraban una gran obra. ¿Quién tenía razón? Pues no se sabe ahora mismo. No se puede saber ahora mismo, pero nos hace comprender hasta qué punto tenemos que tener cuidado con los documentos, aunque sean de puño y letra del autor. Decía que no había ninguna obra que se supiera de Van Dyck de la misma composición y de las mismas medidas que éste. Así que, evidentemente, estos puntos eran importantísimos para él, para determinar si esta obra era o no original o copia. Volveremos a plantear estos asuntos más adelante, porque nos pueden ayudar a entender lo que Van Dyck y sus contemporáneos consideraban copias y qué era lo que no consideraban copias. Podríamos pensar que, en teoría, al menos, es fácil decir lo que se consideraba en el XVII una copia o un original, pero como veremos más adelante, no son así de fáciles las cosas, y desde luego nunca con Van Dyck. A lo largo de la próxima hora voy a hablar acerca de cómo trabajaba el joven Van Dyck y voy a hablar sobre todo acerca de su taller. ¿Qué sabemos de él? ¿Podemos ver en su obra la mano de ayudantes? ¿La diferencia entre una obra y otra podría atribuirse a la ayuda de otra mano? ¿O es Van Dyck, sencillamente, que pone a prueba distintos estilos? Hasta ahora, los historiadores del arte son conscientes de que el ojo es poco fiable, pero la anécdota que acabo de comentar nos hace comprender que los documentos, aunque tengan mucho que ver con la vida del artista, tampoco necesariamente debemos tragarnos los sapies juntillas. Voy a hablar acerca de una gama completa de documentos que también debemos estudiar con cuidado. Se sabe, entonces, que durante vida misma de Van Dyck había copias de su obra y que ni siquiera los expertos podían diferenciar entre la copia y el original. Por supuesto que hablamos acerca de un momento que es posterior por diez años al periodo que vemos en esta exposición, pero sabemos que estos problemas ya se daban allá por 1620. Al visitar la exposición, y espero que lo hayan hecho, algo que nos llama la atención es el hecho de que la mayoría de las obras de Van Dyck son poco relamidas, parece casi un proto impresionista, ¿no? Podríamos decir que se aproxima a Manet. A lo mejor él se desplazaba por Amberes y tomaba puntes. Esta idea de que él tomara las imágenes de la vida real parece que fue así, y esto nos lo cuenta un buen amigo de Van Dyck en 1660. Ya se sabía que eran amigos de niños, jugaban juntos cuando eran pequeños, así que pensamos que debe de ser un testigo fiable. Allá por 1620 visitó el taller de Van Dyck y reconoció, en la figura que pintaba Van Dyck, reconoció a su tío. Puede que sea este el retrato. Y decía que era Pedro el Mayor. Le preguntó a Van Dyck, ¿qué haces? Y le contestó que lo iba a transformar en un apóstol. Así que tenía a su tío delante y lo transformó en su apóstol. Así que esto nos permite comprender que efectivamente trabajaba rápido, era de mano rápida, era un estilo abosquejado, podíamos decir. Él va a Italia desde 1615 al 21. Él está en Italia. Y en este tiempo es autor de más de 150 obras. Y esto sin contar lo que pintó para Rubens. La mayoría de los artistas necesitan una vida entera para una producción comparable. Pensemos, por ejemplo, en Fermir, que solamente llegó a pintar 36 obras. Y en cinco años Van Dyck consigue estos más de 150. ¿Qué vamos a ver de lo que hace en Italia, entonces, desde este momento? Desde el 13 hasta el 21, que es cuando está en este país. En esta conferencia no voy a centrarme exclusivamente en los retratos. Voy a mirar más bien a las otras obras. Las obras mitológicas, las obras bíblicas. En este momento, y nos lo ha dicho el señor Brown, eran las obras más importantes. Los retratos eran una especie como de trabajo de ganapán. Esta obra nos permite comprender cuáles son las aspiraciones o las ambiciones del joven artista. La obra del joven Van Dyck nos hace comprender hasta qué punto son importantes las distintas versiones de la misma obra. Valga la redundancia. Vamos a volver una y otra vez. Aquí vemos esta adoración de Potsdam y la otra está en Londres. Dos San Jerónimos que están aquí. Uno de Rotterdam, otro de Estocolmo. Voy a centrarme mucho en estas dos obras porque las he investigado en detalle con colegas en Estocolmo y también con Alejandro, por supuesto. Luego aquí vemos estas dos obras. Esta lamentación, este descendimiento. Estos dos San Sebastiano, el de Edimburgo y el de Múnich, que no pudo venir. Luego los dos paralíticos, uno de la colección inglesa y el otro. Luego estas dos escenas de Judas, estos dos San Jerónimos, de nuevo. Uno está en esta colección y el otro en una colección particular en Escocia. Las tres versiones y la enorme cantidad de apóstoles. Tenemos más de medio centenar de apóstoles. Hablaremos, claro, acerca de este fenómeno de las varias versiones porque aquí apreciamos que nos adentramos en cómo trabaja. No quiero dar a entender que no hubiera ayuda por parte de otras manos en el taller. Tenemos que dar, por supuesto, que va a haber otras manos en segundas y terceras versiones. También, claramente, Van Dijk es responsable de algunas de las obras con un ligero cambio en el estilo. Pero es fácil que el historiador del arte pueda comparar cuando hay varias versiones distintas. La composición es la misma, así que el experto puede centrarse en cómo ha manipulado el material, la brocha, la pintura. Si no apreciamos diferencia, pues, claramente, se pueden apreciar. Varias versiones hacen que la tarea del experto sea algo más fácil. Así que vamos a ver cómo preparaba Van Dijk sus grandes composiciones. ¿Cómo empezaba? ¿Cómo llegaba a decidir cuál iba a ser la composición? Alejandro ya lo ha comentado. Pero la verdad es que Van Dijk siempre empieza con una composición de Rubens. Aquí vemos dos ejemplos que nos ha mostrado Alejandro. Esta parte de Alemania, esto en la galería y esta que está incluida en esta exposición de ahora. Así que desde el principio, desde esta composición rubensiana, intenta, arranca ahí, pero intenta llegar a otra composición con dibujos. Normalmente encontraremos cinco o seis dibujos preparando, ¿no? Y estos esbozos nos permiten ver intentando ponernos en los zapatos de este joven artista para ver a qué conclusión llega en cuanto a la mejor posible composición. Vamos a ver este ejemplo. Aquí vemos la obra que está en la iglesia de San Pablo en Amberes, Cristo con la cruz. Estamos hablando de una obra de 1617. Son 15 las obras para la iglesia de San Pablo y las 15 nos hablan de los misterios del Santo Rosario. Aquí vemos cómo se aprovecha el insuflo de Rubens. Podemos aún ahora apreciar estos ejemplos. Forman parte de la serie. Parte está en Viena. Se han separado entonces las obras. Para esta obra hay más dibujos preparatorios que para ninguna otra de las composiciones de Van Dyck. Nueve para la composición un estudio es abundante. La secuencia es difícil de determinar. Vamos a ver entonces la secuencia de Anne-Marie Logan que es la que escribe acerca de las mismas en el catálogo. Aquí vemos esta secuencia es extraordinariamente difícil porque prepara la composición dibuja lo cambia algunas de las figuras vuelven a aparecer al cabo de varias instancias así que es difícil verdaderamente ver cómo trabaja y cuál es efectivamente la secuencia final. Pero bueno aquí vemos un pequeño esbozo de Torino y que vemos vemos que el Cristo va en el otro sentido. Yo creo que Van Dyck desde el principio tuvo que comprender que tenía que trabajar de izquierda a derecha pero bueno a lo mejor estas primeras ideas pues eran estas se utiliza estas imágenes en espejo ¿no? Así que también aquí estas composiciones un dibujo un dibujo en espejo para llegar a la decisión final la Virgen está de pie ¿verdad? pero Cristo le mira y Simón arrastra la cruz la vamos a ver luego como vuelve a surgir y el hombre de la izquierda ya aparece al final va a estar a la derecha pero ahí está en algún momento también va a desaparecer es un esbozo que está en uno de los de los dibujos de Berlín desde luego se aproxima el de Torino de nuevo de izquierda a derecha y vemos como Cristo verdaderamente se desploma bajo el peso de esa cruz luego el tercero una gran composición nos viene de Providence muy acabado muy conseguido quizás la primera solución sigue yendo de derecha a izquierda y la Virgen está de pie vemos como la Virgen está de pie el Cristo se arrastra más o menos hacia ella el soldado romano le insta para que siga aquí le vemos ¿no? aquí desaparece aquí en otra en otra rendición desaparece es muy interesante este esbozo primero rápidamente esboza con tiza luego mete tinta luego mete tiza azul aquí vemos algo que podría ser el siguiente dibujo en la secuencia es un es un esbozo diminuto que está en en esta hoja de torino vemos como va de izquierda a derecha la Virgen sigue de pie así que le está dando la vuelta esto lo vemos en este en este dorso aquí un dibujo que está en una colección privada una colección privada de los Países Bajos ya se aproxima mucho más a la obra final verdad la Virgen María está a los pies de la cruz vemos apreciamos ya a un soldado con las manos extendidas el Cristo está arrastrándose y vuelve la cara hacia atrás para ver a su madre que se lamenta vemos como aparece por primera vez un yelmo esta esta hoja es preciosa está en lil está en horizontal está buscando una nueva solución esta figura aparece la Virgen la verdad es que es una figura bellísima me parece que es más más emotiva que la que la final pero bueno después de lil vemos este carboncillo no este primero perdón estoy yendo demasiado rápido este se aproxima mucho al dibujo de lil y lo que vemos aquí es que si se aproxima pero algunas algunos personajes han sido añadidos solamente aparece en esta rendición por ejemplo esta persona fuerte que soporta la cruz y luego aquí este cristo que ya no mira hacia su madre está con los ojos hacia el frente o sea que está buscando soluciones y las está cambiando cambian después del devonshire vemos este de bremen anteriormente se ha perdido pero se aproxima mucho mucho al final ha simplificado por así decirlo el carboncillo de nuevo vemos como el cristo vuelve la cara hacia atrás para ver a su madre y vemos como las figuras principales ya aparecen y mucho trabajo de brocha o de pincel más bien y este es el último de los dibujos está en Amberes vemos que este sí se ha utilizado para trazar el dibujo sobre el lienzo esto se ha utilizado para la composición final vemos como el cristo mira hacia atrás quiere ver a su madre Simón el cireneo ahí está ayudando al cristo y hay otros muchos detalles en relación con la obra final algunas de las figuras que aparecen a la derecha no se han incluido ni en el dibujo preparatorio ni tampoco en la en la obra final y vemos también como algunos pies aparecen en los dos así que este es el último esbozo una vez esbozado como hacía Rubens pues prepara algunos dibujos en tiza negra este es el único que nos queda para esta obra y vemos a este hombre con el brazo extendido hay cuatro estudios distintos del brazo derecho y del que se sirve es del medio y aquí vemos la mano ¿no? la mano izquierda que también acabó pintando en fin aquí lo que vemos es más de diez más de diez dibujos trabaja con lo vertical con lo horizontal figuras distintas las coloca en distintos lugares en fin esta búsqueda por así decirlo es imprescindible para estas grandes composiciones así que le podemos ver casi pensando ¿no? buscando soluciones esta búsqueda también la vemos en sus en sus obras al óleo pero menos que en los dibujos él vuelve y vuelve y vuelve a distintas soluciones esto es muy muy típico de Van Dyck esto es algo que Rubens no hacía Rubens al parecer componía en mente y lo podía plasmar a la primera no necesitaba cambiar nada lo pensaba todo y lo lo plasmaba sin más estos preparativos eran distintos Van Dyck casi nunca se planteaba estos esbozos al óleo él se movía fluidamente en dibujos los utiliza como preparativos ¿no? podemos hablar acerca de estos de estos preparativos es óleo sobre papel estos estudios le permiten luego plasmar finalmente el resultado sobre la tabla o sobre el lienzo de momento estamos viendo solamente en papel sus estudios de cabezas incluso durante su vida fueron muy populares Rubens también contaba con una serie probablemente datan de cuando Van Dyck trabajaba con él y seguro que estas obras tenían algún objetivo en mente eran esbozos rápidos fáciles de pintar y decorativos a veces pintaban la misma cabeza pero colocada en distintos ángulos estas se mantenían en el taller y podían ser utilizados en cualquier momento hay una carta de Rubens que está en ese momento en su castillo a las afueras de Amberes y le escribe a uno de sus ayudantes en el taller de Amberes y dice tráeme por favor tal y cual estudio de trolleys porque lo necesito para una obra que verdaderamente los utilizaba para las cabezas de sus personajes en las grandes composiciones bueno vamos a ver otra serie de ejemplos ahora podríamos dar muchos más pero vamos con estos pocos estas dos cabezas que están incluidos en la exposición de Amberes y aquí vemos una imagen en espejo de exactamente esa misma cabeza esto ya lo hemos visto uy que se va esto rápidamente perdón dice el orador bien aquí tenemos posiblemente una madalena una maría madalena pero inicialmente era un estudio de una cabeza y aquí aparece es una de las figuras que que rodea a los silenos otro ejemplo aquí vemos al Cristo con los niños y dos esbozos uno para el joven y otro de uno de los apóstoles verdad lo vemos claramente en perfil estos dos se utilizan para dos apóstoles San Felipe que es el de la derecha en Viena está en la exposición y este de aquí abajo está en el Getty y es Simón así que los ha utilizado es un planteamiento económico y aquí de nuevo no es exactamente idéntico pero sí que se parecen aquí donde está el puntero aquí uy que se va aquí es muy parecida por supuesto a esta de aquí y también este se parece mucho a este otro o sea que sin duda los usaba una y otra vez para bueno pues para aprovechar mejor así que los dibujos los estudios los utilizó Van Dyck sin duda para sus grandes composiciones históricas y ya he dicho que a menudo se remitía a una composición de Rubens que luego pasaría a cambiar Rubens era su maestro Rubens era la persona con quien trabajaba y también era la persona con quien competía y Van Dyck intentaba siempre ser distinto en cuanto al estilo distinto a su maestro no siempre Van Dyck la verdad es que era era chis tenía tenía este ánimo sabía dibujar y pintar como su maestro se esperaba esto de él al fin y al cabo porque formaba parte del taller pero ya sabemos que trabajó y apreciamos que estaba también estuvo también involucrado en estas obras aquí se aproxima muchísimo al estilo de Rubens hasta tal punto que a veces es muy difícil discernir trazo alguno de Van Dyck y a veces en sus composiciones también se ceñía y mucho al estilo del maestro por ejemplo este San Martín pero también el Cristo con el enfermo con el paralítico lo bueno es que hay una segunda versión que se se plasma en un estilo mucho más Van Dyckense por así decirlo vemos vemos otro trazo muy distinto mucho más físico aquí vemos este San Martín la segunda versión que está en Inglaterra sobre todo los personajes de la derecha que no aparecen en el de la izquierda vemos unos trazos rápidos que se aproximan mucho al estilo típico de Van Dycky lo mismo en el caso de estas dos versiones es verdad esta es la de la Royal Collection y a la derecha de nuevo la de Múnich que se aproxima mucho más al estilo propio de Van Dyck así que volvemos a estas varias versiones algunas son casi casi idénticas esta por ejemplo está en Lamentación este San Jerónimo es muy difícil ¿no? hallar diferencia alguna pero a lo mejor han apuntado cuando las hemos visto antes esas distintas versiones al principio que nunca son idénticas siempre va a haber alguna diferencia en el estilo sí pero además hay cambios en la composición observamos aquí por ejemplo la figura a la derecha ha cambiado y el enfermo de pronto tiene un cambio también aquí ha habido un cambio y la arquitectura es algo distinta si nos aproximamos ay perdón se me van las imágenes a ver si vuelvo a la imagen si estudiamos esta obra vaya vemos que aquí ya no hay muro y el paralítico tenía algo se parece ¿no? mucho pero parece que hay una primera versión y la segunda es más rubensiana no lo sé puede ser de una forma puede ser de la otra también parece que al menos esta obra se aproximaba más al de la derecha luego hay hay otra otra cosa estas dos obras de Southampton hay cambios ¿verdad? hay diferencias pero también el ángulo del brazo aquí parece que el rubensiano es el primero y el segundo es en el estilo más puramente Van Dyck así que parece que podía cambiar hay otros ejemplos que ya ya se han visto aquí vemos la coronación de espinas sobre todo a la izquierda ¿no? un gran cambio y aquí esta gran diferencia los silenios pues es muy distinto aunque las medidas son muy parecidas y luego hay cambios vemos que él se ceñía a estas composiciones y a veces las variaba la composición a veces las figuras a veces solamente las cabezas las medidas son idénticas había varias técnicas para la transferencia cuando el original era más pequeño a menudo se utilizaba una plantilla una parrilla podríamos decir una cuadrícula como la que hemos visto antes este último dibujo del Cristo con la cruz acuesta pues efectivamente ha sido cuadriculado literalmente cuadriculado para conseguir una obra de mayores dimensiones pero cuando la medida es idéntica hay otra técnica que es más fácil y más fiable y es la del calcado vamos a oír hablar acerca de la técnica del calcado pero a modo de ejemplo porque es tan importante para comprender el estilo de Van Dyck a la derecha vemos una cabeza un tron ¿verdad? está en París puede que viajara aquí vemos el San Jerónimo y en azul las mediciones del dibujo del Louvre son básicamente los mismos los centímetros las mediciones a la derecha a la izquierda el de Estocolmo vemos ese ese calcado la obra de Rotterdam se ha calcado encima o sea que se aproxima mucho no es que sea idéntico pero sobre todo la cabeza pues a milímetro está al milímetro o sea que sin duda algo se utilizó y sin duda sería pues algún tipo algún tipo de calcado pero eso lo veremos mañana ¿cómo? ¿cómo y para qué se consiguen estas varias versiones? bueno en primer lugar era muy muy frecuente que se copiaran las obras pero a menudo la segunda o la tercera versión eran algo algo flexibles inflexibles ¿no? y se reconocen la mayoría de las veces como obra de ayudantes pero no no Van Dyck él se plantea unas obras que se aprecian como naturales vivas aquí vemos estos San Jerónimos observamos esta ¿qué vemos? una diferencia ¿verdad? se pintan rápidamente son pinceladas vivas flexibles no solamente se intenta reproducir esta ligereza sino que también introduce cambios de forma tal que las versiones no sean idénticas así las podría vender como composiciones nuevas originales los originales valían más que las copias un cambio menor o mayor representaban más dinero pero a lo mejor no era solamente la parte económica es que a él le gustaba cambiar eso lo vemos en sus dibujos y en sus esbozos le gustaba le gustaba poder plantear estos cambios esta vida podemos decir y esto es la característica de sus obras cuando la estudiamos con medios técnicos aquí vemos esta coronación Alejandro nos la ha mostrado la primera versión de Berlín se ha perdido es de lamentar pero tenemos otras versiones y con la del Prado vemos como empieza con la versión de Berlín y luego va cambiando y otro ejemplo es el de este San Jerónimo es bastante llamativo ¿verdad? a la izquierda vemos una un un jamón pero si le damos la vuelta vemos que es el brazo de una obra que está en colonia de esta señora yacente es exactamente lo mismo es exactamente igual o sea que empieza con esta idea de pintar una segunda versión y luego cambia de idea y le da la vuelta al lienzo y empieza de nuevo con un San Jerónimo hasta ahora hemos hablado acerca de Van Dyck y si lo hacía o no por su cuenta todo pero ya hemos visto la parte anecdótica que nos habla acerca de las dudas Van Dyck aprende con Rubens y Rubens tenía un taller enorme y también sabemos que Van Dyck también trabajaba con ayudantes antes de estudiar todas las obras o algunas para ver si encontramos rastro de otras manos pues es importante que retengamos lo que nos dicen los documentos del 17 lamentablemente los documentos que perduran de la juventud de Van Dyck pues son muy pocos y no nos hablan mucho acerca de su trabajo pero hay muchos muchos documentos de los 1660 o así 20 años después del fallecimiento de Van Dyck acerca de la obra de Van Dyck cuando tenía 20 años más o menos son importantísimos porque en estos documentos los pintores que eran amigos de Van Dyck que trabajaban con él decían cosas interesantes y que decían pues el canon de la catedral compró 12 apóstoles porque se lo recomendó un artista este canon estaba encantado con esta obra y se lo mostró a una serie de personas entre ellos se lo enseñó a Rubens pero al cabo de un tiempo bueno no se lo mostró a Rubens evidentemente porque Rubens había muerto hacía muchísimo tiempo no pero se los enseñó a varias personas eso sí les gustó mucho y luego otros pintores que vinieron a ver estas obras de Canon Hill le dijeron no son originales son copias así que Hill de Verde fue al magistrado de Amberes y se plantearon las investigaciones pertinentes y durante estas investigaciones pues hubo muchas entrevistas entrevistas a personas algunas de quienes habían trabajado estrechamente con Van Dyck durante sus años más jóvenes antes de que fuera a Italia el hombre que había encargado que había encargado la obra estaba vivo las había tenido consigo hacía 45 años pero añadió que no se recordaba no se acordaba perdón de la fecha exacta pero que sería más o menos alrededor de 1620 y dijo que le había llegado mucho tiempo conseguir que Van Dyck acabara la serie y de hecho varias veces le había pedido al pintor que acelerara y cuando acabó la obra él le dijo a Van Dyck que algunos tenían mejor aspecto que otros y Van Dyck le dijo que no todo es igual y que todos eran de excelente calidad y todos de su propia mano cuando un ayudante de Van Dyck entregó la serie a la casa de Ferhagen le preguntó a Ferhagen si le permitiría copiar algunos de ellos y según Ferhagen este ayudante copió dos o tres de estos retratos de los apóstoles Ferhagen dijo que el mejor artista de Amberes había halagado la serie y aparte de Ferhagen que había comprado la serie hubo otro importante testigo que dijo que había trabajado con Van Dyck cuando se estaba completando la serie de los apóstoles y dijo que había visto Van Dyck acabar esta serie y también dijo que él y otros habían copiado la serie que habían sido estas copias retocadas por Van Dyck así que una de las obras de la serie que había comprado Ferhagen era de su mano pero no estaba completamente seguro de cuál la serie según él era una serie de copias retocadas este testigo y otros testigos no estaban de acuerdo con todo pensaban que algunos eran originales de Van Dyck pero también mantuvo que la mayoría de ellos eran copias retocadas algunos originales y el resto copias retocadas como digo habían trabajado con Van Dyck durante este tiempo en el que él pintó a los apóstoles y reconoció que algunos podrían ser de su mano pero que no recordaba cuáles así que estos ayudantes de Van Dyck nos explican que a la vez que se pintaban los originales los ayudantes se afanaban con las copias que retocaba Van Dyck de forma tal que los testigos dijeron que Van Dyck a veces retocaba mucho y otras veces no retocaba casi nada si no se parecían mucho a su obra pues retocaba mucho pero si estaba satisfecho retocaba poco por lo que dicen los testigos Van Dyck instigó a los ayudantes a que hicieran estas copias y se las vendió como si fueran originales lo interesante es que uno de los ayudantes le preguntara al comprador si los podía copiar y esto lo hizo parece ser sin que lo supiera Van Dyck porque si no por qué preguntarlo así que los ayudantes también se encargaban de hacer copias sin que lo supiera el maestro y el flujo el joven que había crecido con Van Dyck decía que el pintor el artista normalmente hacía más de un ejemplar tan parecido al original que era imposible diferenciar pero el marchante se negó a aceptarlo y dijo que jamás Van Dyck hubiera acabado una segunda versión pero que si retocaba segundas versiones que hubieran pintado sus ayudantes el tribunal decidió que las obras de Gileverve desde luego no eran todas de Van Dyck ¿qué pensar? ¿qué pensar? pues pensamos que claramente Van Dyck trabajaba ya de joven con ayudantes como lo hacía su maestro Rubens los ayudantes acababan obras y Van Dyck a veces retocaba poco más o mucho y vendía copias como si fueran originales los dos ayudantes que conocemos que hemos descrito ahora tenían la misma edad que Van Dyck o sea que si vemos este estudio de la cabeza de Van Dyck cuando tenía 18 o 19 años pues no no parece un joven que haya aprendido son más bien amigos amigos que le han ayudado cuando cuando tenía ese tiempo parece más bien ese tipo de taller no es que fuera un taller en el que él diera clases y los demás aprendieran es más bien un taller en el que trabajan artistas que se sienten iguales vamos a ver dos versiones es uno de los apóstoles un San Judas que está en Viena el de la exposición y este es el de Rotterdam la cabeza está excelentemente acabada en la de Rotterdam pero la de Viena está mucho más libremente trazada y sobre todo si vemos esta rigidez en la tela ¿verdad? casi amaderada o sea que puede que aquí hubiera una mano de algún ayudante y evidentemente Van Dyck lo retocó claro que sí pero no se sabe a ciencia cierta otro caso en el que la calidad de la obra no es tan tan buena es esta de aquí si comparamos con las otras cabezas la verdad es que es muy distinta ¿no? también un poco artificial aquí a lo mejor se aprecia la mano del ayudante y lo mismo podríamos plantear ¿no? hay o no mano de ayudante pues vamos a estudiar un poco más de cerca los sanjerónimos antes vamos a ver algo acerca de la secuencia vamos a comentar la secuencia se puede saber la ciencia cierta que primero pintó una y luego otra o a lo mejor las pintó más o menos en el mismo espacio de tiempo pues hay algunos detalles por lo menos en esta obra que Rotterdam antes y luego en función de Rotterdam pues la otra versión vamos a ver los detalles el mejor detalle es este de aquí vemos que hay un ángel a quien se pinta sin el chal transparente se aprecia ¿verdad? con este brazo primero se pinta el brazo y luego se le cuelga ese pequeño chal si vemos la versión de Estocolmo a ver vemos este esta parte especial de aquí aquí no al otro lado es que se ve aquí verdaderamente el responsable de la segunda sabía que ahí que ahí iba a estar ¿verdad? ese ese chal así que deja el espacio para el chal vemos que el planteamiento es parecido pero con conocimiento y lo mismo vale decir para las piernas de San Jerónimo en esta primera instancia las las piernas no son visibles en la versión de Estocolmo solamente se ven los pies vemos como no se aprecian las piernas desnudas pero en la segunda en la de Estocolmo desde el primer momento las piernas son visibles así que se aprecia el pentimento ¿verdad? en Rotterdam pero no en el de Estocolmo así que claramente aquí empieza con Rotterdam y luego se realiza el ejemplar de la otra ciudad ahora vamos a echar un vistazo al estilo en la primera instancia o sea a primera vista se parecen muchísimo el de Estocolmo está firmado aquí ¿verdad? aquí lo vemos es una de las dos obras que firma en su periodo primero porque casi nunca firmaba pero este está firmado es interesante y sería más interesante aún saber por qué no se sabe no sabemos por qué pero es es un apunte y nos llama la atención aquí vemos que hay una pequeña diferencia ¿no? no hay diferencia en la calidad eso no veamos este brazo en esta naturaleza pues está es algo que se sospecha y la perspectiva no está bien resuelta esto es curioso porque daríamos por supuesto que en la segunda versión intentaría corregir pero la idea de este trazo ligero era más importante que la mera perspectiva o la anatomía aquí también la calidad yo creo que es igual está quizás algo mejor pintado el cuerpo en el de Rotterdam pero en cualquier caso el de Estocolmo es excelente también si no existiera el de Rotterdam nadie hubiera dudado que el de Estocolmo era lo que es hay algunos detalles en el que el de Rotterdam es más fluido más juncal aquí vemos por ejemplo las hojas a la izquierda Rotterdam a la derecha Estocolmo son rígidas de mucha rigidez o sea que se aprecia esa diferencia y se sospecha a la mano del ayudante pero quizás el mejor detalle el que a mí me parece más interesante de todos es esta pluma ¿qué vemos? vemos que está afiladísimo ¿no? esta esta péñola afilado en el segundo no acaba en nada ¿esta es la diferencia entre el maestro y su ayudante? ¿es esta? puede que sí puede que esa sea lo que aprendemos de los documentos es que hay rasgos visibles en los en los lienzos pero es difícil determinar nítidamente donde aparece la mano del ayudante vemos que Van Dyck podía imitar el estilo de Rubens y también sabía pintar de una forma muy distinta que parece que era la suya no podemos decir que haya un único estilo de Van Dyck específico a él no él tenía varios estilos y si apreciamos distintos estilos en una misma obra no es necesariamente que hayan sido dos artistas distintos pero si una parte no es en términos técnicos tan buena como la otra pues a lo mejor esto indica la presencia de un ayudante pero a lo mejor es Van Dyck mismo que tenía un día en el que no se concentraba tanto luego cuando Van Dyck retoca el trabajo de los ayudantes cuando estaba aún tierna la pintura pues no hay forma de determinar nada porque ha habido una mezcla total e incluso aunque se aprecie el pentimenti muy llamativo pues puede que también sea Van Dyck que está trabajando de nuevo una versión posterior hemos visto que los ayudantes que trabajaban con el maestro tampoco estaban completamente seguros de si habían trabajado en esa serie pensaban que podían reconocer uno o dos pero no estaban seguros a ciencia cierta así que lo que aprendemos es que han pasado cuatro siglos y por tanto tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer atribuciones ayudantes antes de acabar mi charla vamos a retomar la anécdota del principio hay tres ideas que son importantes cuando vemos la obra hay que decidir si es una copia o no es importante saber si hay obras con el mismo sujeto con la misma composición las mismas medidas pero el problema claro es que hasta qué punto vamos a entender estas palabras el sujeto parece que sí se entiende claramente pero qué decir por ejemplo cuando nos enfrentamos a estos apóstoles a la derecha San Simón que está en la exposición y a la izquierda San Mateo muy distintos pero es exactamente la misma medida y es el mismo prototipo es una copia pues podíamos decir que sí pero no lo es porque es un tema completamente distinto y luego la composición aquí vemos de nuevo esta coronación de espinas ¿es la misma composición? pues nosotros pensamos que más o menos sí pero desde luego que ha habido cambios y también vale decir en el caso de esta obra en los detalles del bodegón pues sí que hay algunos cambios mínimos ¿es una segunda versión? o se podría haber vendido como un original casi es increíble pero no hay algunos cambios y luego las dimensiones aquí vemos este prendimiento los tres son muy distintos en cuanto a las dimensiones pero por supuesto que claramente se aproximan mucho sí que hay algunas diferencias en la composición pero apreciamos que claramente emanan de la misma idea así que es difícil difícil casi imposible decir qué es cómo se cómo se determina lo que es original y lo que es copia la calidad desde luego es importantísima si vemos los documentos pues como como sucede ahora ¿no? lo más importante es la calidad incluso podríamos decir que esta idea de la versión pues era en ese momento tan complicado como concepto como lo es ahora todos los marchantes todos los artistas tendrían por supuesto su propia definición al principio también he comentado hasta qué punto es llamativo la ligereza de trazo ¿no? de Van Dyck que se aproximan casi al trazo de los impresionistas pero yo creo que se comprende que estos cuadros están muy 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 preparados parece impresionista sí pero su técnica y sus preparativos no son nada impresionistas él se preparaba con un conjunto completísimo de dibujos buscando la mejor solución para la colocación de los personajes por ejemplo las cabezas también eran el resultado de muchos esbozos distintos aquí vemos que parece que está dibujando de un modelo vivo pero seguro seguro que había habido por lo menos un estadio intermedio Van Dyck seguro que dibujó un estudio probablemente sobre papel que sería su punto de arranque para el apóstol que en ese momento le ocupaba Van Dyck no pintó tanto en tan poco tiempo porque empezara a pintar sin más como hacían los impresionistas no él acababa con una primera y segunda versión y esto le ayudó sin duda a ampliar su colección de apóstoles tenemos docenas también sabemos que los ayudantes estaban ahí para las distintas versiones pero parece que no más de dos o tres desde luego que su taller no se podía parecer al taller de Rubens y en última instancia era la capacidad de Van Dyck de trabajar rápidamente esto era lo que le permitió pintar tanto Van Dyck era un hombre inteligente de muchísimo talento y que pudo competir con Rubens trabajó durísimo y esto es lo que le dijo a su amigo Javag lo hemos visto en el retrato cuando Christopher Brown ha hablado con nosotros le dijo que trabajó muchísimo de joven para hacerse un nombre y para aprender a pintar rápidamente así que concluimos diciendo que sabemos que trabajó rápido que estudió mucho que tenía ayudantes en el taller no tantos como Rubens pero tenía ayudantes sabemos también que hubo comentarios acerca de si eran o no originales esto incluso inmediatamente después de acabados ya se comentaba esto sucede y con con el caso de los ayudantes que décadas después no estaban plenamente seguros de si los apóstoles eran o no originales y por supuesto esto va a seguir así durante mucho tiempo Alejandro y yo hemos buscado soluciones sí pero siguen siguen surgiendo preguntas y les corresponde a ustedes los alumnos de ahora a quienes les va a corresponder el tener que seguir adelante con estas investigaciones y búsquedas muchas gracias 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 por ver el video.